Amigos, con el favor de Dios, estamos comenzando el sexto volumen de nuestra Suma Conversación. Cada volumen tiene cinco capítulos, por consiguiente, este es el capítulo número 26. Cada volumen tiene también un tema en particular, una línea que va llevando. Así por ejemplo, el volumen número 4 se refería a la existencia de Dios. El volumen número 5 se refería a la Biblia en la Edad Media y en particular, el modo como Santo Tomás conoció y utilizó la Sagrada Escritura en su aprendizaje y en su enseñanza de la teología. Este volumen sexto va a requerir de todos un esfuerzo muy particular. Lo que queremos a lo largo de los cinco capítulos de este sexto volumen es hacer una síntesis de la metafísica clásica. Y hay que hacer unas anotaciones iniciales. Con la palabra metafísica sucede lo mismo que con otras palabras que han pertenecido por siglos al tesoro de la Iglesia, pero que luego han sido secuestradas por otros grupos, filosofías o tendencias. Hablemos del caso de los santos ángeles. La enseñanza sobre los ángeles pertenece a lo más querido de nuestra Iglesia Católica, pero por un descuido en la enseñanza en los seminarios y casas de formación y facultades de teología, pues se volvió un conocimiento al que nosotros, los católicos, no le dimos la merecida atención. Entonces llega otro grupo, ese otro grupo se llama La Nueva Era y toma el tema de los ángeles y empiezan a decir todo tipo de cosas, muchas de ellas cercanas al chamanismo, a la brujería, al espiritismo, porque nosotros, católicos, descuidamos ese tema. Así sucede también con la metafísica. Durante muchos siglos, la metafísica era parte muy importante de la formación filosófica de los candidatos al sacerdocio. Los seminaristas utilizaban manuales de filosofía y, en particular, esta materia de metafísica, aunque a veces costara tanto trabajo, siempre tenía un lugar muy relevante. Pero nos descuidamos en eso y nos descuidamos sobre todo en un cambio muy grande que tuvo el mundo. Y ese cambio es el cambio hacia la formación de los laicos. Ya no se puede pensar que para formar en la fe basta con que los seminaristas o los sacerdotes estudien mucho y todo el mundo los va a seguir. Ya no es así. Ahora hay que pensar en la formación del laico. Y por eso le doy muchas gracias a Dios porque esta serie de la Suma Conversación, igual que es vista por estudiantes para el sacerdocio y por sacerdotes, tengo noticia que también la conocen y la aprecian muchos fieles laicos. Pues bien, la metafísica era algo que estaba metido y bastante olvidado, creo yo, descuidado, en los seminarios. Entonces salió otro término, otro uso de la metafísica y es el tipo de metafísica esotérica. Hay una autora llamada Connie Méndez que ha sacado un libro del cual se han vendido miles y miles de copias Metafísica 4 en 1 y esa metafísica es como un llamado a levantarse sobre las cosas visibles y naturales y buscar un mundo espiritual, un mundo trascendente. Si ese llamado quedara ahí sería muy saludable pero lamentablemente esta obra de Connie Méndez pues lo mismo que muchas otras obras que llevan el título metafísica producen una enorme confusión en los fieles cristianos porque terminan asegurando más bien un mundo que se parece al mundo pagano un mundo lleno de fuerzas, poderes lleno de conexiones y relaciones que una vez más nos ponen en el terreno de la nueva era y en el terreno del espiritismo eso ha pasado con la palabra metafísica es una pena es algo que debemos lamentar los católicos pero una vez más nosotros tenemos responsabilidad porque todo lo que la iglesia descuida alguien lo agarra lo agarra y lo utiliza y tarde o temprano lo utiliza también contra la iglesia o por lo menos para quitarle hijos a la iglesia me parece que la solución implica que todos nos esforcemos en formarnos mucho más en nuestra fe por otro lado esta síntesis de metafísica clásica tiene tres propósitos que yo creo que es bueno establecer desde el principio primero es necesario que le perdamos el miedo a los temas de filosofía aquellos temas que requieren un poco de pausa un poco de reflexión y un uso cuidadoso de los términos no tengamos temor de la filosofía de hecho finalmente el quehacer filosófico es el que nos puede poner en la ruta de las preguntas más pertinentes para el tiempo en el que vivimos y también para el futuro que tendremos como personas y como sociedad cuando uno se pregunta por el sentido de su existencia cuando uno se pregunta cuál es el tipo de sociedad que queremos cuando uno se pregunta en dónde está el bien o el mal de una relación afectiva esas preguntas tarde o temprano nos llevan al terreno de la filosofía pues bien si tenemos que llegar a ese terreno no lleguemos de cualquier manera así que hay que perderle el temor a la filosofía segundo otro objetivo es familiarizarnos con el lenguaje que especialmente Tomás de Aquino nuestro maestro en estas lecciones está utilizando podemos decir que así como para leer un libro en alemán debo familiarizarme con esa lengua así también para acercarme a las joyas teológicas de Tomás de Aquino y también de otros autores necesito conocer su lenguaje idealmente esto implica aprender el latín pero aún sin saber o sin dominar la lengua latina es mucho lo que puede lograrse si tomamos aquellos términos fundamentales y aprendemos a comprenderlos de un modo suficiente y también de un modo conexo es decir relacionando unos con otros la tercera razón por la que este estudio de metafísica puede resultar de interés para muchos de ustedes es porque cuando nosotros hacemos esta clase de reflexión en la línea de Santo Tomás que también prestó tanto a los aportes y a los logros de Aristóteles en el fondo lo que se está haciendo es trabajando a partir del sentido común muchos autores han dicho que la metafísica clásica lo que algunos llaman filosofía perenne aunque es un término muy discutible lo que ha sido como en la columna vertebral del pensamiento filosófico en la iglesia esa esa columna vertebral en el fondo lo que hace es sistematizar el sentido común cuando empecemos a ver las palabras por ejemplo en este capítulo 26 las palabras centrales que van a ser sustancia esencia naturaleza nos vamos a dar cuenta que esas palabras en realidad lo que hacen es tomar nuestra experiencia cotidiana y darle una cierta precisión darle podríamos decir una formalización algo parecido a lo que sucede cuando tenemos una reunión importante quizás una conferencia muy elegante quizás un concierto quizás un banquete para ir a ese banquete utilizamos ropa que es muy semejante a la ropa de cada día pero tal vez si por ejemplo somos hombres pues vamos a llevar un pantalón más elegante un saco más elegante los que utilizan corbata una corbata más elegante eso se llama una cena formal y estamos utilizando lo mismo de cada día pero lo utilizamos de una mejor manera mucho más arreglado mucho más puesto en su sitio así que no esperemos que aquí van a aparecer experiencias o van a aparecer conceptos que son como traídos de otro planeta como si todos nos volviéramos extraterrestres y tuviéramos que ir a las tierras de la fantasía esa no es la metafísica clásica lo que nosotros hacemos aquí más bien es tomar experiencias muy cercanas de nuestra vida y a partir de ellas ir formalizando el lenguaje para poder hacer las preguntas precisas preguntas que después nos van a servir en el discurso teológico así que este volumen sexto de algún modo implica un nuevo comienzo para lo que seguiremos haciendo mientras Dios nos dé fuerzas aparece en el tablero lo básico de las palabras que queremos comentar en esta ocasión empecemos por la sustancia que si recuerdas en algunos textos se escribe substancia con una B y esa B nos está recordando que se trata de algo que está debajo como cuando se dice submarino ese submarino es debajo del mar o cuando decimos por ejemplo que estamos subsistiendo ese subsistir o esa subsistencia es la existencia que está en su nivel más profundo a veces en un nivel que incluso resulta casi inhumano como cuando se dice apenas tenemos para subsistir entonces la palabra substancia nos habla de algo que está debajo acuérdate de la palabra estancia donde uno está substancia es viene de substare es decir lo que está debajo y la sustancia entonces que es pues la sustancia que en griego llaman hipóstasis es la misma idea ese hipo quiere decir debajo por ejemplo el hipo cuando nosotros decimos de una hipotensión es que tiene la tensión debajo una hipotermia la temperatura se ha ido abajo y lo mismo hipóstasis es la misma raíz stasis indica lo mismo que stancia en latín o en italiano ese stasis indica la permanencia entonces en latín es substancia y en griego es hipóstasis y lo que tenemos entonces que es la sustancia pues la sustancia es aquello de lo que estamos hablando esa es la sustancia la sustancia es lo que subyace lo que está debajo lo que permanece esa es la sustancia es el sujeto que tiene unas propiedades si yo empiezo a hablar de un personaje por ejemplo hablo de Sócrates es el ejemplo que se ha tomado por siglos y siglos si yo voy a hablar de Sócrates entonces de Sócrates diré muchas cosas pero esas cosas esos atributos esos predicados tienen que reposar sobre algo entonces aquel que recibe los atributos aquello que recibe los atributos esa es la sustancia de quien estamos hablando pero también sucede que este proverbial Sócrates pues también tiene cambios por ejemplo un día se puede vestir de una manera otro día de otra un día puede estar en su salud otro día está muy enfermo a eso llamamos los accidentes los accidentes son ese tipo de cambios que nosotros los reconocemos pero debajo de esos cambios está la sustancia y debajo de esos cambios Sócrates sigue siendo Sócrates esa es la sustancia hay el refrán que dice aunque la mona se vista de seda mona se queda la seda sería el accidente y la mona sería la sustancia otro modo de hablar de la sustancia es que la sustancia es lo que tiene el ser en sí mismo por ejemplo tengo en mi mano este marcador y el cual cuenta con una tapa de color rojo evidentemente el color rojo existe el color rojo está pero ese rojo no existe por sí mismo yo no puedo agarrar el color rojo como agarro por ejemplo este marcador entonces decimos que el color es un accidente el color existe pero existe en otro por ejemplo el rojo existe en el marcador mientras que el marcador sería la sustancia el marcador es lo que permanece esta es la idea fundamental y este es el primer concepto que necesitamos en nuestra metafísica si te das cuenta no es tan difícil ir perdiendo el miedo a este uso de términos ya tenemos nuestro primer término de metafísica clásica la sustancia entonces nos damos cuenta que se puede aplicar sustancia a muchas cosas a todo aquello de lo que se puedan dar atributos y así encontramos muchos tipos de sustancias pero como este es un curso breve nosotros vamos únicamente a los temas principales por ejemplo hablemos de que hay sustancias primeras y hay sustancias segundas aquí llamamos una sustancia primera las sustancias primeras esta terminología viene de Aristóteles la sustancia primera es la sustancia de la que vengo hablando hasta ahora pero también hay otro modo de hablar de sustancia que en castellano lo asociamos con la expresión lo sustancial por ejemplo yo me doy cuenta que así como se puede hablar de Sócrates que se cambió o no se cambió de vestido o que se mejoró en su salud o se empeoró en su salud o que tiene calor o que tiene frío así como se pueden contar esas cosas de ese ser humano igual se podrían contar de otro ser humano que puede llamarse Pedro o puede llamarse Antonia o puede llamarse Clara o puede llamarse Roberto y me doy cuenta que estos distintos seres tienen una serie de características que son realmente comunes entonces yo veo que es lo sustancial ya no únicamente en un ser en este caso en Sócrates sino me doy cuenta que hay algo que él comparte con otros seres y esta esta constatación es muy importante porque es lo que nos permite descubrir lo que se llaman los géneros y las especies es decir cuando nosotros hablamos de una sustancia segunda una sustancia segunda es el género al que algo pertenece o sea si a mí me preguntan por ejemplo ¿qué es un serrucho? yo respondo introduciendo o metiendo ese serrucho dentro de una clase a la cual pertenece digo el serrucho es una herramienta como hablo de algo que el serrucho tiene en común con el martillo con el clavo con el destornillador como estoy hablando de algo que tiene en común con todos esos entonces eso que es común es lo que se llama el género entonces la sustancia segunda se refiere al género y se refiere también a la especie ¿a qué queremos decir con especie? pues yo me doy cuenta que dentro del género de las herramientas hay una serie de herramientas que se llaman martillos hay otra serie de herramientas que se llaman por ejemplo destornilladores y hay otra serie de herramientas que se llaman serruchos entonces yo puedo decir que los serruchos son una especie dentro del género de las herramientas esta terminología tanto en Aristóteles como en Santo Tomás es bastante fluida con eso queremos decir que no existe una clasificación única porque en un cierto modo lo que puede servir de género en un sentido puede servir de especie en otro sentido o lo contrario por ejemplo yo puedo tomar los serruchos he dicho que el serrucho es una especie pero yo puedo tomar los serruchos y descubrir que hay unos serruchos que son de juguete y hay otros serruchos que son como decimos de verdad entonces al hacer ese análisis al hacer ese descubrimiento ya considero serrucho como una sustancia segunda pero ahora ya no actúa como especie sino como género para pasar del género a la especie yo tengo que introducir un criterio ese criterio en metafísica se llama la diferencia específica o sea que ya tenemos que hay sustancias que hay accidentes que hay sustancias primeras y segundas pasemos a la esencia ¿qué queremos decir con la esencia? la esencia es la respuesta precisamente a qué es una cosa ¿qué es una cosa? tal vez la mejor manera de pensar en la esencia es como el acto de quitar de pelar una realidad si yo tomo una realidad me doy cuenta que hay cosas que son accidentales como hemos dicho pero hay cosas que no son accidentales por ejemplo me doy cuenta que este Sócrates del que venimos hablando me doy cuenta que Sócrates tiene un resfriado es decir Sócrates está enfermo esa es una característica que tiene pero me doy cuenta que Sócrates también pertenece a un género al género animal es decir Sócrates lo mismo que el perro que el caballo que la vaca lo mismo que muchos otros pues es animado tiene vida en ese sentido hablamos de animal animal en el contexto filosófico se refiere fundamentalmente a que tiene vida entonces cuando yo hablo de que tiene vida es decir que es animal pues me doy cuenta que no es lo mismo perder la característica resfriado a perder la característica animal cuando ya se pierde la característica animal si yo estoy hablando de algo que ya no es animado entonces ya no diré ese es Sócrates por ejemplo si encuentro restos de cenizas de huesos y me dicen este es Sócrates yo digo este no es Sócrates esto ya no es Sócrates ahí se ha perdido algo esencial entonces la esencia es el conjunto de rasgos que pertenecen a una sustancia tales que si se pierde alguno de ellos pues ya no estamos ante la misma sustancia podemos decir que en la esencia hablamos de aquello que la cosa es y por eso a veces se le llama la cuiditas porque en latín cuid quiere decir que la esencia está conectada con la forma pero sobre este concepto vamos a hablar después la forma la forma no quiere decir simplemente la figura la forma quiere decir la estructura la configuración lo propio de la organización interna de algo la esencia se expresa en nuestra mente por medio de conceptos cuando uno llega al concepto de algo se puede decir que ya ha percibido ha captado lo esencial entonces la esencia está relacionada con el concepto podemos decir que la esencia habita en nuestro entendimiento a través del concepto y habita en nuestras palabras a través de la definición una buena definición lo que hace es darnos lo esencial hay que distinguir la esencia esto es muy importante hay que distinguir la esencia de otro término que es la existencia esta distinción se la debemos especialmente a santo Tomás el existir no es un atributo que se pueda poner en paralelo con los demás atributos o rasgos o características de la sustancia porque resulta que el existir no es una idea el existir que santo Tomás llama ese así se dice en latín es el verbo ser el existir el ese no es una ampliación de la esencia ¿por qué sabemos esto? porque yo puedo imaginar que algo existe y eso no lo hace existir yo puedo imaginar por ejemplo como sería un unicornio y lo imagino y tengo clara la esencia y por más que me esfuerce en imaginarme que existe esa fuerza de mi imaginación no lo hace existir para santo Tomás la diferencia entre la existencia y la esencia es si se me permite la repetición esencial porque esta diferencia entre existencia y esencia es la que permite reconocer la presencia de un Dios creador en todos los seres es decir aquello que existe aquello que no simplemente es pensable como una esencia sino que verdaderamente existe eso que existe podemos decir que es lo que lo que es fruto del acto creador de Dios es decir la creación se puede describir en buena parte como el paso de la esencia a la existencia aunque esa terminología es ambigua porque no es un paso en el sentido de que se deje la esencia sino que hay cosas que tienen no solo esencia sino existencia por ejemplo nosotros terminemos con la idea de naturaleza naturaleza viene de un verbo naturaleza en griego se dice physis y de ahí viene la física la naturaleza viene de un verbo en la palabra natura en latín viene del verbo nascor el verbo nascor en latín quiere decir nacer de modo que la natura quiere indicar lo que las cosas tienen de por sí lo que les es propio eso es la naturaleza lo que tienen como propio y eso indica que entonces la naturaleza se parece bastante a la esencia pero hay esta diferencia hay muchas cosas que son naturales en nosotros y que sin embargo no son exactamente esenciales un ejemplo sería este nosotros nos damos cuenta que el ser humano tiene una infancia muy larga de hecho creo que somos el ser animado que tiene una infancia más prolongada entendemos por infancia todo lo anterior a la edad adulta y la edad adulta es cuando el ser ya se sostiene por sí mismo responde por sus propios actos y además puede reproducirse etc la infancia del ser humano es prolongadísima esa es una característica que es natural pertenece a nuestra naturaleza el utilizar un lenguaje articulado pertenece a nuestra naturaleza pero decir que para definir la esencia del ser humano hay que decir que tiene una infancia prolongada que tiene lenguaje articulado que es sujeto por ejemplo de deberes todas esas cosas son naturales pero todas esas cosas no vamos a decir que son esenciales sino que fluyen de la esencia brotan de la esencia así que todo lo esencial es natural pero no todo lo natural es esencial porque hay cosas que pertenecen a nuestra naturaleza y que sin embargo no son propiamente de la esencia sino que fluyen a partir de la esencia esto es importante recordarlo porque nos está indicando la relación que hay entre naturaleza esencia y sustancia que va a ser muy importante en el estudio sobre Dios bueno así terminamos este capítulo primero dentro de la síntesis de metafísica clásica capítulo 26 en la serie de la suma conversación espero que haya colaborado este capítulo a quitar esa idea de que estos conceptos son inalcanzables o son inútiles uno ve que van dando herramientas para pensar el mundo y para pensar la verdad en profundidad seguiremos avanzando con la ayuda de Dios 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 y para pensar pues nueve la misma es decir que va a ser que va a ser la otra Gracias por ver el video.